¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Meterse al catálogo y sencillamente escoger un ítem! Y que no importe el precio que cueste este y comprarlo sin facilidad y que ¡pum! Compra finalizada y podértelo poner, poder disfrutar de esa facilidad de que es tener esta moneda en tu cuenta de Roblox Pues chicos, el día de hoy se los vengo trayendo, espero y les guste mucho este tutorial Sin antes comentarles gente de que este video lo hago porque muchos, en serio, muchísimos me han estado diciendo de que Android trae este tutorial Creo que los tutoriales que has traído antes no han sido muy completos, no los he explicado muy bien Creo que alguna persona nueva se puede confundir y cosas así Así que pues nada chicos, el día de hoy lo vamos a explicar a paso a pasito Poco a poquito como dice la canción Pero bueno, ahora sí comenzamos Ya saben chicos, Roblox pues es un juego bastante grande donde existe una gran variedad de ítems Donde existen muchísimos juegos, no simplemente existe uno Puedes ponerte a jugar un juego de ahí de roleplay, otro de asesinatos, otro de balazos, otro de carros O sea, puedes jugar de lo que sea Y en estos normalmente encuentras ítems, encuentras mejoras, encuentras game pass y cosas así Las cuales necesitan una moneda especial, no simplemente la moneda de los juegos Porque ustedes pueden saber de que en Meep City existe la moneda de Meep City, existe la moneda de Jaybreak Pero aparte cuando tú quieres comprar un game pass te aparece Tantos Robux para obtener estos beneficios Tantos Robux para obtener, si te vas a la tienda de avatares o el catálogo como muchos lo conocen También te dice, tantos Robux por este pelo, tantos Robux por esta ropa Pues para los que no sepan y los que sean nuevos en Roblox Pues esta moneda es en sí la oficial de Roblox O sea, es la moneda la cual te sirve para comprar todas las cosas épicas, se puede decir Esta moneda se llama Robux, la puedes conseguir La puedes conseguir de muchas cosas, una de ellas es comprándola Y también se puede conseguir esta moneda completamente gratis Y muchos van a quedar, como si, si gente, si, si, si Se puede conseguir esta moneda gratis chicos Ahorita les explicaré como Y pues estos métodos, esto que les voy a enseñar No te lo... Los he aprendido en el foro o blog de Roblox O sea, son cosas que Roblox están ahí pero tal vez no las conoces Y pues nada chicos, sin antes comentarles de que pues todas las personas que están viendo este video Por favor, dejen su like Suscríbanse en si es la primera vez que veas uno de mis videos Para que no te pierdas todos los tutoriales que estamos trayendo aquí al canal Créanme de que no solamente subimos esto, sino subimos cuando salga un nuevo en Roblox Cada vez que salen nuevos promo codes Cada vez que salen nuevos ítems gratuitos Cada vez que salen nuevos tutoriales Descubrimos nuevas cosas Pues las estamos trayendo aquí al canal Así que te recomiendo ampliamente que te suscribas ya Así que, suscríbanse chicos Y pues ahora si, vamos a comenzar con el... Además chicos, si no se suscriben y no le dan like No les va a funcionar el truco Y nunca van a tener Roblox en su vida Van a entrar una maldición Así que si no quieres entrar en la maldición Dale like y suscríbete papu Y pues ahora si chicos, comenzamos con el tutorial Para esto chicos, en la descripción de este video Les dejaré un link el cual dice Robux aquí O sea, ahí se los voy a dejar en la descripción Igual también, si me acuerdo, se los dejaré ahí fijado en los comentarios Para que entren Les voy a mandar esta parte chicos Con un tutorial completamente nuevo, épico La verdad es que se los recomiendo muchísimo Ya que este tutorial, como pueden ver en el titular de este Los enseña como conseguir Robux Y pues, la verdad es que... Es una revista súper reconocida chicos Que la verdad tiene bastantes artículos Tienen de tecnología y también Tiene alguno que otro de Roblox Como pueden ver aquí también dice Como vender ropa en Roblox y ganar Robux O sea, pueden encontrar cosas bastante interesantes en esa página Y pues nada Ustedes simplemente para hacer estos pasos Que les voy a enseñar el día de hoy Tienen que entrar al link de la descripción gente Así que pues nada Aquí gente Explica muchos, 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 muchos tutoriales Los cuales tú puedes obtener Robux O sea, te da el tutorial Explicitamente explicado ahí Tiene el tutorial completamente explicado ahí Para que no te enredes Todo, todo, todo Te da muchas maneras que existen en Roblox Para conseguir Robux En este caso En este video Les voy a enseñar una Para que miren que este tutorial O sea, les voy a enseñar las evidencias Para que miren de que este tutorial Si funciona O sea, me voy rápido Esto, miren Le voy a dar click Como les digo No quiero en sí Spoilearles todo el tutorial O sea Chicos Mi finalidad de este video Es explicarles y decirles Miren, esta página está recomendando esto Les recomiendo mejor que lean el artículo Porque yo nunca voy a terminar De contestar sus dudas Ya que pues No me acuerdo de todo lo que dice el tutorial Pero como les digo Se los dejaré en la descripción Para que vayan y lo visiten El caso, chicos Es que aquí me manda A un foro de Roblox Voy a bajar tantito la pesta La de esta Para que miren el link Es Depforum.roblox.com Es la página oficial De desarrolladores de Roblox Y pues Esta es una de las cosas Que menciona ese artículo El cual Pues te dice Que aquí puedes ganar Robux Y sí, chicos Si ustedes pueden ver aquí Están pagando 50 mil Robux Por Contratar Programadores Builders Terrain Design O sea Si tú te metes aquí Vas a encontrar Trabajos De personas Que están solicitando Ayuda Para crear sus juegos En Roblox Personas que tienen dinero Están invirtiendo En sus juegos Y pues la verdad Están bastante épicos Y bueno Decir Andro Yo no sé construir Yo no sé Diseñar Yo no sé Nada Pues gente También existen Personas aquí Que te pagan Robux Por probar sus juegos Como ellos no tienen Muchos amigos No tienen Canal de YouTube No tienen así Pues dicen Bueno Pues voy a gastar 100 Robux Porque la gente Juegue mi juego Lo pruebe Y me diga Que le parece En que debo mejorar Esto te lo puedes encontrar En esta parte De colaboración Reclutamiento Personas que Ustedes pueden ver O sea Hay personas que Están pagando Hasta Miren Aquí dice 190 dólares Y por un scrifter Que es como un programador O sea Te vas a encontrar De todo chicos La verdad es que Está bastante épico Yo os invito chicos A que se den la vuelta Por allá Para que lean el artículo Completo No se salten las cosas Traten de leerlo Detalladamente Y se van a dar cuenta De muchas cosas Que están O sea Hay muchas opciones En Roblox Que se sorprenden O sea Muchos han de pensar Que los Robux Solamente se compran No chicos También se puede trabajar Por ellos En Roblox Créanme de que Roblox Es impresionante Que hay personas Que tienen juegos Super famosos Que están ganando Millones de Robux Los cuales Aparte Si no lo sabías Los Robux Que tu puedes Generar Trabajando No se Hay personas Que tienen un juego Por ejemplo Los creadores De Adobe Hay mucha gente Que compra items Que gasta Robux En su juego Y ellos Esos Robux O sea No les importa Los Robux De tantos que tienen Ellos los Robux Los convierten En dinero real Roblox Roblox También tiene una opción Para que tu Si tienes Robux Los puedes canquear Por dinero real O sea Es que Chicos En serio Les recomiendo Pues ir a esa página Es una página De videojuegos Como les digo Es una revista Que te enseña Muchísimas cosas En serio Vayan a verla Y pues nada Yo me despido Se las dejo En la descripción Sin antes mencionarle Chicos De que la página Es patrocinadora Del canal Y pues nos está apoyando Ya saben que en cada video Estamos regalando Robux Hago directo Todos los días Para que estén pendientes Y pues Si ustedes ya han visitado La página Les recomiendo Les pido por favor De que todos visitenla Créanme de que apoyan muchísimo Que la página mire Que la gente está entrando Les está comentando En los artículos Que miren de que están viendo Y apoyándola Ya que pues Ellos se dan cuenta Que vienen de esta De nosotros Que vienen de Android Fast Y pues nos pagan más Robux O sea nos están ayudando Con Robux Por ejemplo Los 40 mil Que yo tengo ahorita mismo Que los voy a regalar toditos Ellos los han comprado Así que por favor chicos Vayan y visitenla Yo sé que Algo bueno Vas a aprender Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Bye bye